Hola, ¿cómo están? ¿Dispuestos a disfrutar un día más de todas las emociones que siempre nos deja un partido de hockey sobre patines? Pues ya lo saben, si ustedes están dispuestos a disfrutarlo, nosotros aquí en okeylegatelevisión.com estamos dispuestos a narrarlo en directo. Estamos en Alcoy, es la décima jornada de esta Hockey Liga, como ven ya ustedes en sus imágenes, los participantes de este encuentro realizando las presentaciones, se enfrentan el titular de la pista, el patín Alcoy de Amsalesiano, el pas Alcoy contra el líder de la competición, el FC Barcelona. Empieza el partido, primera bola para el Barcelona, Pau Bargallo, que es el primero que intenta darle un susto a Margrau Guiri. Ahí está Pau Bargallo con Margual, Guiri diciéndole a sus compañeros que hay que estar más atentos en defensa, que hay que ser más contundente, que no pueden pasar tan fácilmente los hombres del Barcelona cuando ha salido a cancha también Carlos Pérez de nuevo. Gol, Matías Pascual se ha dado la vuelta y ha sorprendido a Guiri en el minuto 16 de partido. Y faltan 13 segundos, vamos a ver si le gana la espalda Joao a paradero, quedan 6 segundos para intentar algo, vamos a ver Joao, Joao, penalti, penalti de Pablo Álvarez, claro que se ha llevado la bola con el patín. Y a falta de 3 segundos parece que Deri Matáis va a ser el encargado de este penalti. Ha sido claro penalti de Pablo Álvarez que ha interrumpido la trayectoria de la bola con su patín. Y fantástica oportunidad, claro, del Alcódian para irse al marcador, al descanso con el marcador empatado. Vamos a ver que enfrente está Aitor Egurola. Vamos a ver Deri Matáis. No, se ha salido Aitor, sí, lo reconoce. Aitor se ha adelantado, no un poco, un montón. Aitor Egurola tendrá una nueva ocasión Deri Matáis. Para batir al veterano de 38 años, 21 temporadas en Barcelona. Vamos a ver Deri Matáis si consigue su objetivo. Empieza la cuenta, no. Para Aitor Egurola, vamos a ver que se acaba. De nuevo chup de Deri Matáis. De nuevo parada Aitor Egurola. Ahí está Marhual con calma. Pau Bargallón. De nuevo Marhual. Buscando en el segundo palo a Pablo Álvarez. Bien cortado por Carlos Pérez. Pelota a la bola que ha quedado muerta. Vamos a ver esta jugada embarullada. Intentando llevársela así. Se la quita Roig Giza. Vamos a ver Roig Giza. Gol de Roig Giza. Magnífica jugada entre Joao y Roig. Finalmente Roig que mete su séptimo gol. Apretando el marcador en Alcoy. Intentaba habilitar con buena intención Carlos hacia Roig. Penalti. Pero claro, este penalti es algo dudoso. Porque pierde la bola. Pierde la visión de la bola Carlos Pérez. Es cierto que la toca con el patín. Pero es que no puede apartar el patín. No lo puede apartar ahí. Para mí penalti riguroso. Penalti riguroso el que ha asignado ahora a los colegiados. Y una pena. Porque el Alcoyan podía haber cogido un poquito de moral. Vamos a ver si Giri está acertado. Y evita este penalti de Marwall. A mi entender un poco riguroso. Marwall al lanzamiento. Y gol. Marwall gol en el minuto 31. De los hombres de Edu Castro. Todos ellos de una contrastadísima calidad. No hace falta que yo diga nada sobre la calidad de los hombres del FC Barcelona. Gol. Ahora chutado Pau Vargasio levanta la mano Sergi Paradero. Para mí. Aquí está ya a punto de acabarse. Cantaremos una victoria del Barça. Barça y gol. Y el Barça que tiene tiempo para meter su quinto gol. Pablito Álvarez. Quinto gol del Barça. Minuto 49. Intentando el sexto. Bueno, ahora... No lo consiguen. Pablo Álvarez está... Sí, pues lo consiguen. 1-6. Vamos a ir despidiendo esta conexión. Mientras chuta Renato. 6 segundos. La quita Panadero. Panadero ya para. Aquí va a sonar la bocina. Finaliza el encuentro. 1-6 para el Barça. Y lo dicho. Aquí en OKLiga Televisión estaremos de nuevo con todos ustedes desde Alcoy para narrarles. El Alcoy en Voltrega. Es todo.